Se ha hablado desde que llegaron los dos de esta dupla siendo una de las mejores numéricamente del fútbol mexicano. Ahora no va a estar Natan, tú como central de experiencia, futbolista, líder de los Pumas Capitán. ¿Cómo se trabaja este tipo de partidos sabiendo que puede estar Mateo, puede jugar alguien de experiencia, puede jugar alguien que no está acostumbrado a esa posición? ¿Cómo se trabaja de cada partido de matar o morir, tú como líder de este tipo de dos excesos? Gracias. Sí, a ver, lo vamos a extrañar muchísimo por la calidad de jugador que es, por la influencia que tiene sobre el grupo. Y después es agregarle un desafío más a lo que ya significa jugar unos cuartos de final. La realidad es que es un desafío grande lo que tenemos por delante. Y bueno, contar con la ausencia de Natan es agregarle un poco más de dificultad. Y como equipo lo tenemos que sufrir. Sea quien le toque jugar, tiene que dar lo mejor de sí para el equipo. Que sí, pero yo siempre lo he dicho cada vez que vine acá a conferencia, siempre lo dije, que no somos once, que acá es un trabajo colectivo. Y bueno, esta es una linda oportunidad para afrontar este desafío y decir también somos un equipo. No podemos imponer que esos no son seis jugadores o nadie puede reemplazar a otros. Como equipo tenemos que sufrir la ausencia de Natan. Siguiente pregunta, Adriano Maldonado. Gracias Ale. Hola Licha, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Los números no pintan a favor cuando falta un Isano Magallano, cuando falta un Natan sin buena alineación. ¿Qué pudiste platicar precisamente con Natan después de esta expulsión, después de lo que pasó a lo largo del torneo? En donde si faltaba uno, se firmaba una derrota, se firmaba un empate. ¿Qué platicaste precisamente con él tomando en cuenta lo que acabas de mencionar? Que va a ser un desafío, pero un desafío que llegó a esta altura del torneo, ¿no? La vivía. Sí, ni hablar. Lo mismo nos pasaba cuando jugábamos de visita al principio de la liga. No teníamos buenos resultados y sobre el final tuvimos que sacar resultados positivos. Y el equipo mostró carácter y revirtió esa, cambió esa imagen o cambió esa mentalidad de visitante a ganar. Y lo mismo tenemos que hacer ahora. O sea, como fuimos superando dificultades a lo largo de la liga, nada, ahora hay que hacer lo mismo. Obviamente el margen de errores es menor porque acá empieza un torneo nuevo y donde te equivocas te vas a tu casa. Así que la realidad es esa, ya lo que decía antes. Como equipo tenemos que trabajar y como equipo tenemos que ganar. Siguiente pregunta, Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Ya jugaste contra los tres, otros tres grandes del fútbol mexicano. Bueno, si pudieras hacer como un comparativo, un recuento de cómo puede enfrentar a cada uno, ahora precisamente que enfrentas a Cruz Azul, te no da cuenta. Y en un caso hipotético, pues te tocaría otra vez enfrentar a los americanos. ¿Cómo es enfrentar a cada uno de ellos? Son partidos muy lindos porque la gente lo vive también de una forma muy especial. Y futbolísticamente, o sea, la calidad del juego también es, la dificultad es mayor. Y bueno, los desafíos, a mí personalmente me gustan cuando los desafíos son más grandes. Es como que la mentalidad o la preparación, la semana, los días previos, los minutos previos del partido. Hay una adrenalina, una emoción diferente. Y se siente la gente y lo sentimos nosotros. Pero bueno, hoy nos toca un rival difícil. Hoy tenemos unos cuartos de finales difíciles. Pero, nada, tenemos la alegría de haber llegado a la liguilla, que era el objetivo principal. Yo desde el primer día, o ya desde una vez finalizado el torneo pasado, que entendí que la liguilla es totalmente distinto a lo que es la liga, hoy empezamos de vuelta. Hoy los equipos que están empiezan de vuelta. Y los resultados, o como son los partidos en la liga, esos enfrentamientos, no van a ser parecidos a lo que va a ser la liguilla. Así que, espero que sea un partido totalmente diferente a lo que fue el enfrentamiento que tuvimos con Cruz Azul en la liga. Y bueno, ojalá que podamos hacerlo bien entre todos, y que podamos sacar un resultado positivo, primero el jueves, y después, bueno, que haremos el domingo. Gracias. Siguiente pregunta, Alejandro Pérez, de la Azteca. Hola, Lichacá, de la Azteca. Me gustaría preguntarte, ¿cómo te ha sentado esa cita de capitán? Hemos visto en diferentes partidos, incluso en el clásico capitalino, dando esas arengas, esas charlas, previo a estos encuentros importantes. ¿Cómo te ha caído esa responsabilidad, esta labor que has tenido, y que tendrás ahora en las fases finales? Bien, bien, la verdad que es un reconocimiento al Foderso, al trabajo. Es un honor llevar la cita de capitán de este club, es un honor. Lógicamente, como siempre lo dije, hay capitales designados, ya sabemos quiénes son, pero en circunstancias me ha tocado ser a mí, y es un honor, es un orgullo, la felicidad mía, la de mi familia, cuando me vieron con la cita de capitán, así que, nada, que bueno, me aumenta la responsabilidad. Ya tener una camiseta de Pumas es una responsabilidad grande, y si el grupo o el entrenador te da la cita de capitán, bueno, eso ya aumenta lo que decía recién, no lo tenemos en alta, aumenta el desafío, y a mí personalmente, si me dan la cita de capitán, aumenta la responsabilidad que tengo con el club, con el grupo, con el equipo, así que, lo vivo muy feliz, pero en siendo consciente, la responsabilidad que genera eso en mi persona, o yo como jugador. ¿Qué tal, Licha? Fabricio Domínguez para W Radio, W Deportes, se hablaba del aspecto defensivo, pero también, bueno, al clasificar como séptimo lugar, bueno, obliga a Pumas a ganar la serie como tal, es decir, sacar ventaja en alguno de los dos partidos, ¿cómo trabajar esa situación para, evidentemente, ir hacia el frente, pero tampoco descuidar la zona baja, sabiendo que son ustedes los que tienen la responsabilidad de sacar ventaja? Sí, en la verdad, en la verdad, por eso es sumamente importante el partido del jueves en casa, hemos mostrado cierta fortaleza en Seú, y bueno, el jueves va a ser trascendental que sigamos por ese camino, y si lo podemos mejorar, buenísimo. Pero sí, tenemos, a ver, es la Lilla, es lo que decía, empieza en torneo de nuevo, tiene estas complejidades, para nosotros un poquito más, porque contamos con esta desventaja, pero, nada, estaremos trabajando para ir por todo, la realidad es que el siguiente objetivo que tenemos ahora es superar la cruz azul y clasificar, así que hay que ir por todo. Siguiente pregunta, Carlos, ¿qué tal? Hola, Luis Antonio, buen día, ¿cómo estás? Preguntante, el torneo anterior llega a la Lilla también, se queda ahí un pasito, ¿qué tienen hoy de diferente estos Pumas con relación a los del torneo anterior? Bueno, tenemos la experiencia del torneo pasado, también las incorporaciones que se han hecho, los jugadores que se han sumado, son jugadores con experiencia en este tipo de desafíos, y bueno, eso nos hace fuertes, nos da confianza, y el camino recorrido, porque también, más allá de haber llegado a la Lilla en torneo pasado, durante este torneo, tuvimos altibajos muy marcados, y bueno, eso también nos dio para trabajar desde el punto de vista emocional, y mental, como grupo, como individualmente, así que nada, y creo que llegamos en un buen momento, el equipo se lo ve bien, se lo ve bien en los fines de semana, en los partidos, yo lo veo bien en los entrenamientos, y te genera ilusión, te genera confianza, así que creo que ya nos conocemos, y tenemos un camino ya transitado un poco bastante largo, con muchas diferentes experiencias, y bueno, eso creo que nos da una fortaleza como equipo. Muy bien, te preguntas, profesor Villa, ¿qué haces? Hola, hola, Licha, profesor Villa, para Claros Portes. Hablando un poco en este tema de los altibajos, y el inicio del torneo, donde tanto el profe Lema, como todos ustedes mencionaron, que el objetivo era superar lo hecho en la anterior campaña con las semifinales, hoy, ante estos altibajos, cierto sector tiene algunas dudas. ¿Qué decirle a esta afición, para que sigan confiando en que ustedes gustarán estar en la final del desplazgo de 2024? Yo pienso que lo saben, saben la mentalidad nuestra para trabajar, y el esfuerzo que hacemos día a día, y que más allá de las dificultades que hemos tenido, y que van a venir, porque van a haber dificultades seguramente, el equipo va a seguir peleando, va a seguir persistiendo en la búsqueda de objetivos. Yo creo que lo hemos demostrado, hemos tenido, en marzo sobre todo, hemos tenido un mes muy malo como grupo en resultados, y el equipo mostró carácter, mostró valentía para seguir trabajando, la paciencia para seguir esforzándose, y eso nos fortaleció mentalmente. Y creo que la gente lo vio, lo vieron los que han tenido la suerte de venir a los sembramientos, y lo han visto en el transcurso de los partidos, que el equipo se repuso, empezó de vuelta y salió con más fuerza. Entonces, creo que la gente sabe que nosotros vamos a defender la camiseta, y vamos a intentar siempre llevar a Pumas al lugar más arriba, que se sientan identificados con nosotros, que se sientan identificados con el equipo, con la forma igual. Siguiente pregunta, Alejandra Benítez, ¿cómo? ¿Qué tal, Lucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Es también una realidad que Pumas ha tenido muchos problemas cuando juega de visitante apenas lograron una victoria fuera de casa, que tanto le va a complicar cerrar la liguilla fuera del Estadio Olímpico Universitario, y que, ¿cómo se están preparando mental, físicamente, prácticamente, para superar esto que ha sido un problema a lo largo del torneo? Sí, a lo largo del torneo, la verdad que nos costó bastante, pero sobre el final, creo que lo hicimos muy bien, de hecho, en el último partido en Pachuca, el equipo mostró mucho carácter al jugar, no sé, 60, 70 minutos con un favor menos, y llegar a la serie de penales, y aún estando de visitante, mostrar mucha valentía en la forma de patear, y en junio en la forma de atajar, así que, no digo que es un tema ya del pasado, pero creo que el grupo aprendió de las experiencias que tuvimos, y crecimos como equipo, y eso es sumamente importante para lo que viene, porque lo que viene, lo decíamos recién, que tenemos una senda de ventaja por el formato de la lidilla, y por donde terminamos en la tabla de posiciones, pero el equipo está bien, estamos bien. Obviamente, hoy la cabeza la tenemos en el jueves, es sumamente importante para nosotros, jugamos de local, y mostramos una fortaleza durante el torneo, y la tenemos que mostrar otra vez el jueves, y conseguir una victoria. Y lo que decía, después la lidilla es otra cosa, o sea, lo que pasó en la liga, nada, sirve de experiencia, de aprendizaje, pero ya queda atrás, y ahora empezamos, todos los equipos empezamos a hacer.